Cabify compensa la huella de carbono de todos los viajes. Cabify Empresas presenta Conciencia en Movimiento con Fabricio Ballarini. Elegí vos también mover a tu empresa con conciencia. Ahora en De Acá en Más. Me vine a la terraza donde está Fabricio Ballarini porque el día está fantástico. Un cielo celeste, poquitas nubes, el sol y una brisa agradable. 20 grados la temperatura hasta ahora. Así que estoy en la terraza con Fabricio Ballarini, biólogo e investigador del CONICET. Buen día Fabri, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás María? Bienvenida a mi espacio. Es hermoso. Ah, es tu espacio, pero yo ya lo adopté. Claro, porque sueles estar desde la terraza, Fabri. Muy bien, muy bien. Un poco deprimido, te voy a decir la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me acaban de rechazar hace minutos un paper. Así que para un investigador que le rechazan un paper es un puñón en el corazón. ¿Quién te mandaron a reprobar? En una revista muy importante, siempre escalás muy arriba y nada, me dijeron no. No da para esta revista más. No, paper. Da para abajo. Bien, bueno. Así que nada, triste, pero lo voy a levantar. Me gusta que lo cuentes. Abro el corazón. Muchas veces solo cuenta los éxitos y le cuesta abrir. No, no, los fracasos son muchos. Hay que contarlos. No vamos a llorar porque la leche es derramada, ya está. Claro, claro. Ahí va. Bueno, muy bien. Pensé que estabas triste por el mono. El otro día llanaron una vivienda en Belgrano y encontraron un mono en muy malas condiciones. Y yo me pregunto, ¿qué hace la gente con un mono como un animal doméstico? Sí, un mono carayá que es del norte del país, que está en peligro de extinción, que está en condiciones nefastas. O sea, no tenía dientes, no tenía movilidad. O sea, le faltaba masa muscular de tanto estar encerrado, sin agua, desnutrido, un desastre. Pero bueno, vamos a hablar de la enorme problemática que tiene nuestro país en relación a la fauna en términos comerciales, en términos ilegales. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Porque estamos en el medio de una pandemia. Si alguien vendió ese mono en peligro de extinción, alguien se lo vendió más allá del mono. Alguien lo sacó de la selva, lo vendió y quedó en un tercero que pasa habitualmente en nuestro país con un montón de especies. Pero ¿por qué tenemos que hablar de este tema en particular? No solamente por el maltrato animal y por la muerte de cantidad de animales, sino también porque estamos en el medio de una pandemia. Y en la pandemia llegamos, sí o sí, por acercarnos a la fauna. O sea, todas las problemáticas zoonóticas que tiene el mundo, todas las enfermedades que transmiten los animales a los humanos, SARS, ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, vienen de los animales. Vienen de los animales, vienen de este acercamiento, ya sea a través de culturas que quieren comerlos o venderlos a ese tráfico. De hecho, todas las hipótesis que hay sobre la pandemia tienen que ver con ese acercamiento, sobre todo en el sudeste asiático, que es mucho más habitual. En la Argentina es un enorme comercio. Para que tengamos una idea, en el mundo el tráfico ilegal de animales son más o menos 20 a 30 mil millones de dólares al año. Por lo cual es muy importante, es el cuarto tráfico ilegal más grande. Qué morbo, ¿no? De la gente de comprar un animal en extinción o tener un animal prohibido, no lo puedo entender. Es inentendible, pero es muy representativo. Acá en nuestro país hubo un censo en el 2016, datos bastante viejos, en 38 allanamientos. No es una muestra enorme, pero solamente en 38 allanamientos se hallaron 7500 animales. Dentro de esos animales, muchos en peligro de extinción, aves, reptiles, tortugas, hasta en algunos casos pumas, tigres de bengala. O sea, no hay cosas pequeñas. La tortuga está prohibida, ¿no? La tortuga está prohibida. No. ¿Pero prohibida, prohibida, en serio? Prohibida para la venta de cualquier manera. Algo que era habitual. Sí, los que crecimos con la tortuga, la tortuga te la regalaban, digo, la tenías en el balcón, estaba todo bien. Y vivía mucho tiempo, era un enorme problema. Te dábamos lechuga, vivía un montón de tiempo así. No, está contra prohibida las personas que tienen tortugas y las quieren ceder, no las liberen en la naturaleza porque es un enorme problema, sino en un montón de lugares como, por ejemplo, el Exológico, la Fundación Temayken, donde pueden albergar esas tortugas para que viven en un espacio un poco más normal. ¿Pero están prohibidas por un peligro de extinción? Están prohibidas por varios motivos. Uno, en realidad, no es que no se puede ni vender ni comprar fauna, o sea, ningún tipo de fauna. Tienen que venir específicamente de criaderos autorizados, ¿sí? Por ejemplo, un cobayo, no sé, un hámster. No es que no se puede vender, sino que tienen que venir de criaderos autorizados. Si vos lo sacás de la naturaleza y lo trasladás a la venta, eso es ilegal. ¿Y conejos está prohibido o no? No, los conejos no, porque vienen de criaderos que están autorizados. Ok. ¿El hámster está prohibido? El hámster está autorizado. Pero, por ejemplo, los loros, tan famosos en otras épocas, están recontra, hiperprohibidos y hay un comercio enorme. Se han encontrado en departamentos de 11 hasta 750 boas, o sea, distintas serpientes. Por lo cual... Viste que ahora ya les prohíben incluso a las veterinarias exhibir los animales en la vidriera. Sí, es una tendencia que va muy fuerte. Recordemos lo que pasó la semana pasada. Francia desautorizó, o sea, fue marcha atrás. No se pueden vender ya cachorros de perros de razas. ¿Cómo no se pueden? No, no se pueden vender. Se prohibió la comercialización de perros de raza. ¿Por qué? Porque en realidad el maltrato animal que tienen esos perros en los criaderos es enorme. Entonces, para cortar con ese círculo de tener perros de raza, con mucha endocría, que son hijos de primos y hay un montón de problemas, lo prohibió. Por lo cual, hay una fuerte incidencia mundial en tratar de sacarle los animales a los humanos, lo cual está bastante... Como animal doméstico. Como animal doméstico y dejarlo en donde debe estar. Hay una brigada... Sí, la tortuga me liquidó. ¿Qué? No, pero está bien, entiendo. Hay una brigada de control ambiental que podemos recurrir, es nuevita. Si llegas a ver que hay algún vecino o vecina con un animal que no debiera tener su casa... ...pasa la brigada de control ambiental que se formó en el 2020, que va a esa política a tratar de ayudar a esos animales. Así que es muy importante que botonees a ese vecino. Botonees. Ok, hoy estamos alentando el botoneo al vecino. Y le saquen los monos, las tortugas y las cosas que hacen muy mal en la naturaleza. Fabricio Valarini, biólogo e investigador del Conicet. Gracias, Fabri. Y vos, ¿conocés Cabify Empresas? Es la opción de movilidad más segura y económica para vos y tu negocio. ¿Sabés que el bienestar de tus empleados y la disminución de costos son claves hoy para tu empresa? ¿Todavía no viajás en Cabify Empresas? Hay más de 3.500 empresas que ya los eligen. Entra a cabify.com y garantiza la eficiencia en tu negocio con la seguridad que los caracteriza. Cabify, la ciudad, es tuya. Elegí vos también mover a tu empresa con conciencia de una forma sustentable. Cabify presentó Conciencia en Movimiento con Fabricio Valarini. Todos los miércoles en De Acá en Más. Cabify, la ciudad, es tuya. Diez minutos para las ocho de la mañana. Bueno, les contamos que hubo como un duelo ahí de los juramentos, en el juramento de los diputados.